Uruapan FC está en la ansiada espera de su próximo partido ante un Necaxa que buscará imponer en la tierra del Cupatizio. Promotoría Calderón, Agentes de Seguro, presenta Nuestros muchachos de Uruapan FC se han preparado estas dos semanas para la llegada de un visitante importante en nuestra ciudad, Necaxa Saltillo, los cuales vienen de una victoria, pero los locales no están dispuestos a dejar escapar esos tres puntos para sumar en la tabla general. Pues como todo yo creo que se espera la victoria, tratar de dar lo mejor de cada uno, como te repito, la victoria, los tres puntos, y pues darle esa alegría a la afición que yo creo que estamos esperando desde los dos partidos anteriores. El equipo se encuentra bien, concentrado, tenemos en mente que los partidos que restan son nacionales porque tenemos que sumar puntos sí o sí si queremos entrar a la liguilla. Tenemos muy buen equipo desde los delanteros, medios y todo, hablando en general, traemos demasiado equipo, entonces yo creo que lo que nos hace falta es mucha motivación y estar muy positivos a la hora de entrar al campo y hacer posible estos tres puntos que vienen y posicionarnos donde debemos de ir, que son los primeros lugares de la tabla. Los uruapenses no se confían y esperan un partido fuerte buscando sacar ventaja de la localía para lograr la victoria. Pero estamos dispuestos, vamos por el triunfo y estamos muy positivos contra este nuevo adversario, que sabemos que también no va a ser algo fácil, pero sabemos que lo vamos a lograr porque hemos estado trabajando muchísimo. La estrategia no ha cambiado y buscarán definir en los 90 minutos de este partido para asegurar el triunfo. ¿Cambio tal cual? Se puede decir que no, ya que estamos especializados en jugar la línea de cuatro, la línea de tres, ya que tenemos los jugadores necesarios que pueden desempeñar las dos líneas defensivas y yo creo que es el único cambio que se ha tenido, pero no se podría considerar un gran cambio porque en el transcurso de los tres partidos que hemos tenido hemos rotado ambas líneas y yo creo que no se podría considerar cambio, pero se mantiene la base. Así es, la estrategia que hemos implementado junto con el cuerpo técnico ha sido más que nada las salidas y las definiciones, más que nada, tanto de banda como centro, ya que es lo que nos ha hecho falta en los últimos partidos, las últimas caídas que hemos tenido contra los adversarios que prácticamente han sido las finalizaciones. Entonces eso es lo que hemos trabajado últimamente en estas últimas tres semanas como nueva estrategia hasta el momento. Así que ya lo saben, Uruapan FC recibe a los rayos del Necaxa filial Saltillo este domingo en punto de las 4 de la tarde y será transmitido por nuestro Facebook Live. ¡Vamos a apoyar a nuestros muchachos! Promotoría Calderón, Agentes de Seguros, presentó